¡Vamos, anda! ¡Ooooh! ¿Qué os voy a dar yo más? Sí No, no, no Ah, vale Están obligados, eh ¿Estás de TAC? Estás poco ensayada, eh Me tenés un poco regulera Mi menor ¿No? ¿Estás? ¿Estás? Sí Otra cosa ¿TAC? ¡Muy bien! Tengo que salir Escaparme de esta jaula gris Para respirar Un poco de aire Nada más Eres para mí Una sombra negra En la pared Que me mira siempre Desde allí Que me sigue a donde vaya Y detrás de mí Esa cirueta Deja hermir Y yo pensé que volvería Déjame salir 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 Me quieres aquí, entre dientes me haces entender Que no puedo escapar, que ser libre no es para mí Te puedes morir pensando que no voy a salir De esta fosa de roble y morfil que acabaste para mí Y detrás de mí, esa silueta de carmín Yo pensé que volvería Déjame salir, déjame salir Déjame salir, déjame salir Déjame salir Déjame salir, déjame salir Déjame salir De aquí Déjame salir, déjame salir De aquí Por dejarnos todo esto que veis de cables, de líos, de micrófonos y pies Es gracias a ellos que nos lo dejó y también un fuerte aplauso para ellos Y a todos vosotros por venir Espero que lo hayáis pasado un ratito agradable Que os hayan gustado las nuevas y que las viejas os gusten más Que tenemos un disco Y nada, que nos vamos y hasta siempre Déjame salir, déjame salir Déjame salir, déjame salir Déjame salir Y déjame salir y déjame salir Déjame salir ¿Cómo es? Papá, papá